hola hola mis amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina este día vamos a hacer unos joticos con huevito una cocina 100% salvadoreña verdad natural así que con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina ok para esta receta vamos a utilizar cebolla chile verde una cucharada y media de cebolla dos cucharadas de chile verde tenemos 12 onzas de ejote ya lo tenemos picado y 4 huevos sal y pimienta nosotros como siempre mientras vamos haciendo una cosa vamos adelantando en otra ya teníamos agua hirviendo y acá si vamos a utilizar suficiente salita porque quiero que me quede el agua así saladita tonificación agua salada de mar porque como voy a cocinar los ejoticos entonces necesito que ellos me agarren sabor en el proceso de cocción así me va a mejorar la receta y mire aquí le agrego los ejotes que se cocinen bien estas son recetas rápidas lo bueno es de que esto lo podemos acompañar con diversas cosas y ya van a ver con lo que lo vamos a acompañar más adelante vamos a hacer otro vídeo para que usted pueda observar hasta con que lo puede acompañar nuestra guarnición verdad así que con ustedes verdad no olvide de suscribirse en nuestro canal darle like comentar compartir para que también podamos ampliar y crecer aquí ya aquí ya pusimos nuestra cacerola verdad a precalentar como siempre vamos aprovechando las temperaturas los tiempos eso es muy importante le voy a colocar una cucharada de aceite este aceite ya contiene un toque de ajo ya tiene un toque de sal pimienta le voy a colocar el chile verde y la cebollita lo vamos a comenzar ya a mezclar y como así es de aprovechar los tiempos verdad temperaturas entonces voy a comenzar a dorar acá eso cuando comienza ya a tomar temperatura el ajo con el aceite en combinación de la cebolla expele un aroma un sabor wow súper sabroso muy rico ok entonces ya la cebollita ya comenzó a dorarse y como les digo yo a ustedes verdad es de aprovechar nuestro tiempo mire escurrimos de aquí el lejotillo lo mezclamos y con eso vamos nosotros no lo vamos a a enjuagar o así a lavar el lejotas porque le entonces el saborcito que agarra con la sal lo bota así que ya lo terminamos de agregar un toquecito así chico de pimienta lo vamos a mezclar mire que comida más sabrosa cocina natural muy nutritiva lo blando del lejote va a depender como a usted le guste si lo quiere bien blando si lo tiene lo quiere algo así crocante va a depender y comenzamos a colocar los huevos mire con que facilidad verdad usted se los agrega y ahora lo vamos a una miserita de sal solamente para el huevo porque el lejote ya tiene ya tiene sabor hay personas que les gusta ponerle tomate verdad a esta receta aquí su servidor lo está dejando así solo que le estoy poniendo bastante huevito porque al menos a mí así me gusta con bastante huevo entonces ya comenzamos a mezclarlo mire que receta más fácil verdad con un arrocito queda súper 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 sabroso recuerde que este es su canal ayúdanos a hacerlo crecer y como nos va a ayudar para que crezca este canalito compartiendo nuestros vídeos en todas sus redes sociales de esa manera usted nos va a ayudar a crecer verdad así que ya nuestra recetilla ya está así que vamos a servir verdad eso de una manera generosa bondadosa muy rico este plato sabroso verdad eso aquí miren ya lo estamos finalizando finalizando nuestro platico con ustedes el chef marcos castro 503 viajes y cocina finalizando nuestro plato